Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal En un nuevo Reaccionando más para el canal Y hoy, lo dicho, venimos a reaccionar al mejor jugador Con la mejor suerte, con la mayor suerte Con este personaje llamado... ¿Cómo era el personaje este? Amaru, el personaje Amaru que no me acordaba ni del nombre Así que, lo dicho, antes de todo, vídeo original y canal Del vídeo abajo de la descripción Y hablando de la descripción, deciros de que, chavales Hay un sorteo activo abajo en la descripción de un Gear Pass del año 5 Si te quieres ganar un Gear Pass totalmente gratis Totalmente free, solamente participando en el link de abajo en la descripción Entra participando ya uno, como digo, totalmente gratis Participas en menos de 10 segundos Y sinceramente, pues la verdad, es que está bastante nice Así que no me entretengo más Like, suscripción, dejadme un buen comentario Guapos, hermosos Y vamos a darle caña ¡Let's go! ¡Ve abajo! ¡A saber qué tal! ¡Let's go! ¡Vamos a darle caña! ¡Ve abajo! ¡A saber esta mano! ¡What! ¡Cigar! ¡Win! Le dice que va a entrar por esa ventana, ¿no? No pues, watch this Creo que sí, no sé Le dice Vale, chavales, mirad esto Vale Pero... ¿Cómo? ¿Pero qué era? Pero, a ver, a ver No he entendido, no he entendido A ver A ver Tipo Ha dicho que va a entrar por la ventana de cigarros Y los del otro equipo le han dicho Ok Y se ponen en la ventana para que los aplaste No Yo he... No Literalmente se ha hecho un 4K Con la mano Se ha hecho un 4K con la mano Se ha hecho un 4K con la mano Está muy bien la cosa, ¿no? Tipo Está muy bien la cosa, ¿no? ¿Qué le ha pasado esa Kali? ¿Le ha entrado algún tipo de problema? ¿What? ¡Hostia! Se le complicó, ¿eh? ¿Este pavo qué hace? ¡Amigo! ¡El 4 tercios! No, no, no No el 4 tercios ¿What? No, no sé qué hace, la verdad Mira, ojalá Pero así vamos Vamos a ver eso A ver No, eh ¡Hostia! 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 ¡Ha explotado el C4! ¿What? ¿Ha explotado el C4 y estaba muerto? ¡Hostia! ¡No, eh! ¡Amigo, no! ¡No! ¿Cómo? A este pavo creo que se me ha llegado a 4 tercios, ¿eh? O 3-2 ¿Qué va a pasar? Vale ¿What is going to open? Ok ¿Vale? En los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar? Déjame en los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar? ¡No hagáis trampas! ¿Qué creéis que va a hacer? ¿O qué va a pasar? Después De que este Kite Detone ese C4 Para poder entrar O para O para conectar bombas ¿Vale? De C4 He's going to Detonate Bien El C4 va a detonar Eh B Kite Going to kill Eh Himself Kite Va a matar A otra persona C El C4 No va a romper la pared Y la D El C4 Va a hacer TK Al Doc Y lo va a tirar al suelo Impresionante Impresionante El inglés Que literalmente Profesor de inglés Chable Con 14 años Bro Voy Flying Voy fluyendo por late Vale Pero sigamos Déjame en los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar? Yo Voy con la clásica Yo Voy con la ¿Cuál era entonces? Vale Kite Va a matar A una persona Y efectivamente Es lo que ha pasado Ok Ok Impresionante Ah que Lo ha metido arriba Ah que El pavo Wow Impresionante Que Que hubiese Hecho vosotros O que Que hubieseis Votado vosotros Dejadme abajo en los comentarios Por cierto Un like Una suscripción Una suscripción Se agradece a muerte Que estamos a nada De esos Treinta y Oh no Si Treinta y seis mil Suscriptores Vamos allá Pero sigamos Hostia Hostia El puto niño Eh Hostia El puto niño Eh Volando el pavo Eh Hostia Hostia No tengo agua Chavales No tengo agua Bro No tengo agua Literalmente me voy a morir Vale A ver Uh Fluyendo por el late Eh Oh What Toma Toma Va para allá Oh 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 Hostia Hostia Saca Saca No way Toma Con una bola Con una bola Uno muerto, dos muertos, venga, tres muertos Que siga pasando, que siga Otro, otro Vamos, pasa, toma Ahí se carga vos Se ha cargado Se ha cargado, se ha cargado Se ha cargado Yo nunca he hecho eso, bro Y este de un tiro Se carga dos Yo no me cargo ni a uno con la voz Tremendo inútil, tremendo Paco Tremendo desgracia Yo creo que lo ha hecho Yo creo que lo ha hecho apuestamente yo 60 minutos Está bien la cosa Impresionante Pero sigamos Uno versus cinco Situación de Clutch Lo Hola ¿Ninja? 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 En un campo No, no ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Sí? No Ah, que se ha cargado ¡DOS! Chavales, a partir de hoy me dedico al Parchis Espero que os haya molado este vídeo En el próximo ¡Chao!